Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que el ejemplo es ficción Here I am Back in the truck again In the DR Making our way to El Campo It's another Beautiful day on the island Howdy The King's The King's Hey I don't know if this has any sound La cocina ¿No? Definitely show Está lavando los platos Oh 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 ohт Amigos Amigos Feliz scars Cabrías Curio Ad我是 imagination Amigos Je Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lospero Me enamoro BASEBALL FIELD TURNS INTO TAILGATE FOR SEMANA SANTA Fully week IN THE DR Iizations Tenas una buena tina Y88 es muy feliz Aquí estamos Estamos en el campo Barrio grande Para la semana santa El día de hoy Director de la parte Nóm' Don Nóm De la mía Prueba Nóm Su video Nóm Sí, toda la gente Frying some fish Getting some papas gritas Yo quisiera amarla Señorita, perdone por la mala ocasión Voy a troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso para empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo I was in El Campo for a few days Now I'm holding champagne glass Looking out at a resort Quite the contrast From the last couple days But I'll take it Omega El dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú no estabas Linda mujer Yo no estoy solo Estoy tan solo Dando vueltas Me incomodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los medios no le pueden llegar Sigo lejos Yo voy lejos Le campeo Yo soy complejo Te sigo buscando ¿De dónde será que tú estás? Drinks On the sandbar In the middle of the ocean Salud No es solo Somos Iравляisos LeJ позволito Aquí Si te Ol jumped No se te Leje Paso Es que Drinks Quido Tечно Dando Abra 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 Vaz L museums No te pongas bruto Que te la reo El está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró El súper en sí Nico San Carlos Clínico Meli Mel En esta ocasión la mermelada Póngase claro Freezer Tú lo sabes Yo me crié en un callejón Y un barrancón ahí en San Carlos Por eso se me nota el tigeraje cuando hablo Solo los tigueres entienden mi vocablo Plátano, víveres y un para matarlo Orgulloso de mi tierra Eso nadie puede dudarlo allá afuera Se vive bien pero le hace falta el patio Dominicano bacano con los colores La tierra de los peloteros y los mujerones Tierra de rompedores que se han buscado la funda El dominicano tira pa'lante no te confunda Tiene su rango en Europa y en New York City Si le da la luz tumba la puerta sin guiri guiri Reza en peace pa' caballo y beber Legado sigue dominicano forever Por siempre mientras respira en la mejor tierra del Caribe Ahí reside la mente de la gente que en la gran manzana vive Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo La tierra más linda del mundo Fueron de nacillo Santo Domingo Cuando estoy lejos te extraño No hay nada como tú Santo Domingo Yo nací en República Dominicana Mi pana Comiendo ya ni queque de huevo por la mañana En la esquina con los ticos Vamos en Va a mí Vamos en Junto a mí Junto a mí No yo